Primero está la tierra. Sobre ella dibujaron fronteras, dictaron leyes y declararon guerras. Pero la tierra estaba antes. Los barrancos, las hoces y los valles. Aquí, durante siglos, ellos gobernaron las vidas de los hombres. A cambio del fruto y las cosechas, la tierra les condenó a ser diferentes. Fuertes, austeros y solitarios. Les convirtió en masoveros. El país de las masías no aparece en los mapas. Por aquí no pasan los caminos importantes. La masía es la frontera de un mundo casi perdido. El mundo de los que resisten y de los que marcharon. Para algunos, la oportunidad de una vida nueva. La última frontera.